Guayando Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí Botadera total Adelante Haga puya, cría el party, move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña de mi patria Dominicana y la cordión Tocando fuentes, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo, mojando la copa Así se goza, moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing, gelatín, calientita con el estique Y que llana, que buena, baila usted a la vuelta Y otra vez, llego el negro de la joya Pulado de esta cruzadera total Vamos a bailar, vamos a bailar Mi gente está buena, yo me voy a querer Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar